Nuestra socia del día es EASA, una empresa cuyo gerente el ingeniero Bayron Ojeda califica de integradora pues reúne sistemas en las áreas de acústica, audio, video, iluminación, video proyección, sonido y domótica. EASA es una empresa integradora que se funda en el año 2001, nos estamos acercando a una mayoría de edad en la que EASA ha demostrado a nivel nacional e internacional que se ha constituido para nuestro medio en el referente de tecnología más avanzada y desarrollada tanto en las áreas de la acústica, el sonido, la iluminación y la domótica a través de dos instancias. La primera que es a través de la consultoría directa, EASA dispone de técnicos en las áreas que hemos mencionado quienes reciben los proyectos que traen nuestros clientes, hacen las mediciones que sean necesarias, los diseños, las especificaciones técnicas y hacemos la instalación para conseguir los objetivos de calidad que nuestros productos indudablemente ofrecen. Y nuestra segunda parte son nuestros aliados a nivel nacional, nosotros contamos con aliados comerciales en casi todas las provincias del Ecuador quienes recogiendo nuestro objetivo de ofrecer en el mercado lo mejor de lo mejor en micrófonos, parlantes, luces, acústica, elementos acústicos, se han constituido en subdistribuidores de nuestros productos de los que nosotros importamos directamente. Nuestra asocia se encuentra en esta dirección, avenida 6 de diciembre, N46-201 y el Inca. Para contactos, llame a estos teléfonos 326-4472 y 326-4476. También puede escribir a los correos info arroba easa-medioec.com y promociones arroba easa-medioec.com. Le recomendamos visitar el sitio www.easa-medioec.com.